Prometed, lealtad y patriotismo a nuestra enseña patria. ¡Sí, prometo! Hace 194 años que te enarbolamos con orgullo y bajo tu manto azul, celeste y blanco nos cobijamos, nos unimos y nos apasionamos todos los argentinos. Hace 25 años que estás en nuestros corazones. Radio Popular. Radio Popular. Estilo, dinámica, instantaneidad, credibilidad, honestidad, trabajo, solidaridad y entrega. Estuvimos, estamos y estaremos con la gente, conjugando una sola palabra. Popular. Una radio es una amiga que vos escuchas Con sorpresas y alegrías que hay que festejar 25 años Radio Popular Bodas de Plata Consentimiento Argentino En 25 años, entendimos que la libertad de expresión es la manera de ser la voz de muchas voces que callan por no ser escuchadas. La radio, como medio independiente, logró establecer un vínculo indeleble entre quienes proyectan una idea y aquellos que con su ejecución transforman la sociedad. Popular, en su bodas de plata, le dice gracias por estar detrás de cada aparatito receptor, de cada gesto solidario o simplemente detrás de usted mismo apoyando cada uno de nuestros conceptos. Una radio es una amiga que vos escuchas Radio Popular 20 de junio 25 años de la radio Popular Auténticamente De la gente